El ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifchitz, analizó la situación económica y social que atraviesa la provincia y el país. Aseguró que es momento de abrir la economía para empezar el camino a la recuperación, el cual sostuvo será muy complejo, porque el gobierno nacional no logra equilibrar las cuestiones macro. Bueno, mire, yo creo que en general, no solamente en el caso de la provincia de Santa Fe, sino en el país, es como que la pandemia nos ha pasado por encima, ¿no? Al principio daba la sensación de que los gobiernos reaccionaron rápido, en primer lugar el gobierno nacional y luego los gobiernos provinciales también en sintonía, para tomar las primeras medidas, parecía que el gobierno estaba adelante, manejando y conduciendo la situación de la crisis, pero me da la sensación que la evolución de los contagios, el incremento en las últimas semanas, especialmente en el interior del país, y la crisis económica y social que se ha desencadenado a raíz de las cuarentenas obligatorias, es como que ha superado la capacidad de los gobiernos de controlar la situación, ¿no? Lo que vemos, o lo que vimos en los últimos días, en este último fin de semana, es un mensaje del presidente en un sentido muy estricto, planteando restricciones, el mensaje del gobernador no tan estricto, los intendentes que después cada uno hace lo que mejor le parece en su localidad, me parece que, bueno, que estamos en un punto complejo, porque el pico todavía no ha llegado de la pandemia, y es como que la sociedad ha bajado los brazos, ¿no? Ya no quiere más restricciones, no quiere más cuarentenas, y creo que, bueno, estamos a mitad del río, va a haber que ver cómo se administra la situación, sanitaria sobre todo, para lograr que no se saturen los sistemas de salud, e ir graduando un poco las aperturas de la economía, pero ya es muy difícil volver atrás, y bueno, creo que ha sido un aprendizaje, ¿no? Obviamente nadie sabía cómo manejar una situación de estas características, algunos tal vez pensaron que iba a ser fácil o que iba a ser rápido, que en 30 o 60 días se terminaba el problema, y bueno, la realidad nos está mostrando que estamos lejos de esa situación y que probablemente, entrado el año que viene, todavía estemos lidiando con esta pandemia. Desde el comienzo se planteó la dicotomía salud-economía, incluso el propio presidente fue muy claro, él quería priorizar la salud de los argentinos, él dijo, prefiero 10.000 muertos menos a 10.000 pobres más. El acontecer de la pandemia o de la cuarentena en su momento, y después con ciertas relajaciones, marcó evidentemente una caída histórica de la economía argentina, el aumento del desempleo, el aumento de la pobreza. Hoy, no sé si con el diario del lunes, pero en todo caso con el diario del domingo a la tarde, ¿la dicotomía salud-economía es válida o se podría haber trabajado en ambos caminos? Evidentemente la realidad nos muestra que a pesar de ese criterio y de ese planteo tan fundamentalista, si se quiere, o tan extremo, aún así no hemos resuelto del todo los problemas de salud ni tampoco los problemas de la economía, ¿no? Con lo cual, evidentemente que la realidad de las personas es integral y no se puede separar una cosa de la otra, ¿no? La salud física es muy importante, pero también la salud mental, una persona que pierde el empleo, un pequeño comerciante que estuvo obligado a cerrar y que a lo mejor todavía no ha podido abrir sus puertas, un empresario que no puede conseguir los insumos para su producción, ve afectada su salud, de la misma manera que tal vez con un virus, ¿no? Es decir, todo influye sobre la salud, nos hace más vulnerables, y evidentemente los países, cada país ha ido encontrando recetas distintas, distintos mecanismos para poner en marcha su economía, pero lo que uno ve en el resto del mundo es que nadie ha tenido una cuarentena tan prolongada como ha tenido la República Argentina, ¿no? Y claro, mirándolo a la distancia, por supuesto, como usted dice, Pablo, con el diario del lunes es más fácil, tuvimos varios meses, provincias y ciudades totalmente cerradas en donde no había un solo caso, ¿no? Y donde tal vez no hubiera sido necesaria semejante restricción en un momento en donde claramente no había circulación comunitaria del virus. ¿Usted cree que hoy es hora ya de liberar y seguir la economía con protocolos, con algunas actividades que evidentemente, sobre todo las que agotinan a una gran cantidad de gente, no puedan realizarse, pero por el resto, digo, volver a los vuelos de cabotaje, abrir las fronteras, abrir incluso los límites provinciales, porque hoy si uno quisiera viajar a otras provincias prácticamente no podía hacerlo. Yo creo que sí, creo que con mucho cuidado, con mucho protocolo, con muchos controles, pero hay que avanzar en ese sentido porque ya es imposible volver para atrás, porque la gente no lo tolera, y creo que lo más sano, lo más lógico, lo más razonable es avanzar en esa dirección, en ese camino, porque no se puede mantener una cuarentena eterna. Y por otro lado, tener mucho control social, sobre todo, porque hasta ahora lo que la realidad y la experiencia indica que los focos de contagio más importantes tienen que ver con las reuniones sociales, no con la actividad comercial, no con la actividad laboral, porque hay muchísimas industrias que están funcionando sin mayores dificultades, tiene que ver fundamentalmente con las reuniones sociales, donde todos nos relajamos, dejamos de usar el barrijo, nos acercamos, compartimos algún instrumento o algún utensilio de la casa y eso facilita los contagios. Entonces, me parece que lo más importante acá es insistir y concientizar a la población en la necesidad de ser muy cuidadoso en las reuniones de carácter social, familiar o social, pero fuera de eso creo que hay que empezar a normalizar la situación, porque evidentemente no es posible que sigamos en estas condiciones, porque el daño, no solamente económico, sino también el daño emocional, como decíamos antes, es muy fuerte sobre el conjunto de la población. Cuando uno observa el mapa santafesino, podría pensar, bueno, Santa Fe es una provincia privilegiada, digo, tiene el campo, tiene un cordón industrial muy importante, sin embargo, los índices de desempleo han marcado que el Gran Santa Fe está entre las cinco ciudades con mayor desempleo en Argentina, Rosario tiene niveles cercanos al 17%, la pregunta es, ¿les sorprendieron esos índices de desempleo? Y la segunda es, ¿cómo salimos de este nudo que se genera con lo que genera producción y genera riqueza en la Argentina, que es la formación de empleo nuevo y genuino? No, claramente que lo que usted dice, Pablo, es verdad, pero tiene efecto sobre todo en el interior de la provincia, en los pueblos más pequeños, en las ciudades intermedias, que están más vinculadas de manera directa con la actividad agropecuaria, porque efectivamente la actividad agropecuaria es la que menos, de todas las actividades económicas, la que menos ha sufrido las consecuencias de la pandemia, aunque ahora está sufriendo las consecuencias de la sequía, ¿no? Una sequía muy prolongada, que seguramente va a tener impactos negativos en las próximas campañas, pero bueno, hasta ahora ha sido una actividad que ha podido mantener su nivel de funcionamiento, y creo que esto ha sido muy positivo, especialmente como hacíamos en el interior, en las grandes ciudades donde el empleo depende mucho más de los servicios, de la industria, de la actividad comercial, evidentemente se siente mucho más, los índices son preocupantes porque nos hablan del empleo formal, pero nadie está midiendo la caída del empleo informal, ¿no? Del que hacía changas, del que cuenta propista, del autónomo, del que trabajaba por su cuenta, de los profesionales, independientes, bueno, toda esa gente que ha visto resentida su situación laboral de manera muy significativa. Creo que, como decía al principio, ¿no? La situación social todavía estamos viendo la punta del iceberg, pero no estamos advirtiendo en toda su dimensión la profundidad de la crisis y del impacto que eso tiene sobre el conjunto de la sociedad. Hemos conocido hace poquitos días índices del INDEC, del Instituto Nacional de Estadísticas, respecto de cómo ha disminuido la clase media, ¿no? Ha aumentado notablemente casi 17 puntos la clase baja y ha disminuido en esa misma proporción la clase media, ¿no? Y este es un indicador de que la crisis nos está atravesando a todos los sectores de la sociedad. ¿Cree que el gobernador Perotti tiene hoy políticas activas para salir de esta situación, o no? Mire, creo que tenemos, el principal problema que tenemos es que no arranca la economía nacional, ¿no? La macroeconomía, la necesaria equilibrio que debe existir y estabilidad fundamentalmente en la economía nacional para que eso permita el desarrollo de las economías regionales, de la industria, el comercio, no arranca, ¿no? Seguimos con una inflación alta, seguimos con un dólar que está disparado y con una brecha cambiaria cada vez más alta, seguimos sin acceso al financiamiento, Entonces, todas estas cosas, obviamente, que dificultan la actividad económica. Yo creo que es un momento para que tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial pongan toda la carne al asador, porque si no salimos ahora, creo que el año que viene va a ser un año muy complejo, ¿no? Si no aprovechamos esta lenta recuperación de la actividad económica al ir liberando las actividades, que produce un pequeño rebote, si no aprovechamos ese impulso para potenciarlo con financiamiento y con asistencia de los dos niveles de gobierno, fundamentalmente de la pequeña y mediana empresa, creo que es posible que el año que viene tengamos otro año con muy bajo crecimiento y esto puede ser realmente muy negativo para toda la situación económica y social de la Argentina, ¿no? Como le decía al principio, Pablo, creo que ni el gobierno nacional ni el gobierno provincial todavía, por lo menos, han mostrado la iniciativa que yo creo se necesita en un momento como este. Manifestó además la necesidad de un pacto social entre todos los sectores para buscar una salida. En tal sentido, dijo que el gobierno provincial dio algunas señales al convocar al Consejo Económico y Social. Sobre la situación del frente, dijo que se han fortalecido gracias al diálogo durante la pandemia y que sigue siendo una alternativa electoral válida para las próximas elecciones. Totalmente de acuerdo con esa apreciación y con esa idea, creo que es indispensable en un momento como este estar pensando en una mesa de concertación a nivel nacional y también a nivel provincial. Creo que ha habido algunas señales positivas en los últimos meses o semanas. El gobernador ha convocado al Consejo Económico y Social, que es una iniciativa nuestra y creo que ha sido positivo. Ya ha habido dos reuniones de esa mesa donde están representados todos los sectores de la producción y del trabajo de la provincia de Santa Fe. Creo que hay una mayor predisposición al diálogo. Ojalá que eso se pueda plasmar en algunos acuerdos concretos de aquí para adelante. Creo que estamos en momentos tan difíciles que es necesario que la dirigencia política tenga la inteligencia y la capacidad de dejar atrás cualquier tipo de resquemor o de agravios o de diferencias para tratar de priorizar cuestiones esenciales que tienen que ver con la realidad y con el futuro de los santafesinos. Me parece que en eso no puede haber dudas. La necesidad de asistir a los sectores sociales más golpeados, más vulnerables. La necesidad del apoyo, como decíamos antes, a los sectores productivos que necesitan recuperar capital de trabajo. Por supuesto, la refinanciación de las deudas tributarias que pudiera haber en la provincia. El congelamiento de tarifas. Bueno, un conjunto de medidas que ayuden a paliar la situación y a salir lo más rápido posible. Y el frente hoy es un frente progresista, digo. ¿Es un frente homogéneo? Se lo pregunto porque después de las elecciones, donde pierde la gobernación el frente progresista, en cierta manera hubo ciertos crujimientos. Está claro que hasta el propio socialismo hablaba hasta de una mayor apertura. Algunos quisieron alinearse y lo han hecho incluso con el gobierno de Fernández. ¿En qué punto está hoy el frente progresista de aquel frente sólido que supo tener hace cinco o seis años atrás? Yo creo que hemos recuperado un muy buen nivel de diálogo. El hecho de no estar en el gobierno, que obviamente nos permite más tiempo disponible para las reuniones, más allá de la pandemia, que no permite hacerlo presencial, pero los Zoom y los encuentros virtuales están a la orden del día. Y esto nos ha permitido volver a rearmar los espacios de diálogo y de articulación a nivel distrital y a nivel provincial. En la legislatura venimos haciendo un trabajo conjunto sin fisuras entre los bloques del frente, tanto de diputados como de senadores. Y creo que frente al proceso electoral que puede avecinarse el año próximo y más tarde en el 2023, está claro que en Santa Fe hay solamente dos proyectos palpables, concretos, con posibilidades de gobernar la provincia. Uno es el proyecto del justicialismo, que es el que está gobernando hoy, y el otro es el proyecto del Frente Progresista. Un proyecto con iniciativa, con experiencia, con equipos de gobierno y con capacidad para representar al territorio. Hoy hay 204 gobiernos locales del Frente Progresista, el 75% de los santafesinos viven ciudades o en pueblos que están gobernados por el Frente Progresista. Y creo que nuestro desafío, como usted de alguna manera lo plantea, es mantener la unidad, por un lado, en la diversidad, aceptando las diferencias, pero manteniendo el espacio común, y por otro lado ver cómo también ampliamos ese espacio, a otros dirigentes, a otros espacios, a otros referentes sociales o referentes políticos que puedan enriquecer o sumar esta propuesta. A propósito de lo que se viene para la provincia y para la Argentina, ¿hoy como estamos es usted optimista o más bien pesimista? Es una pregunta difícil, ¿no? Yo debiera decirle que todos los datos de la realidad dan más para pesimismo que para optimismo, por lo menos en el corto plazo. Yo soy optimista en el mediano y largo plazo, porque estoy convencido que este país y esta provincia en particular tienen condiciones muy favorables, muy positivas, en sus sectores productivos, en su juventud, incluso en su característica demográfica y poblacional, y su estructura productiva tan rica y tan diversificada. O sea que condiciones favorables y positivas el país y la provincia las tenemos, y estoy seguro que más temprano que tarde eso va a encontrar un cauce positivo. Lo que sí no lo veo en lo inmediato. Me parece que nos quedan meses y tal vez un tiempo más largo todavía de mucho esfuerzo, de mucha tensión, de muchas dificultades antes de encontrar un buen camino.